Las consideraciones específicas de utilizar o no las mascarillas se cumplen en las unidades educativas en la provincia de Napo. La prevención debe prevalecer aplicando las mismas medidas de bioseguridad. Lenín Tapia, director del Distrito de Educación 15D01, nos da detalles. Se sugiere que se mantenga todavía el uso de la mascarilla dentro de las unidades educativas, específicamente en el trabajo en la obra. Mientras que en el momento de los recesos o en los espacios libres, en jardines, canchas, dentro de las instituciones educativas, los chicos pueden estar sin la mascarilla. Pero cuando volvemos al trabajo de aula, con la mascarilla. De manera paulatina se irá dejando el uso de mascarillas en los planteles educativos. De esta manera se cumple la resolución del Centro de Operaciones Emergentes y concluirán con el uso de mascarillas que fueron entregados a los centros educativos. Y también ponerle en conocimiento de que anteriormente se hizo una compra del ministerio, un stop de mascarillas. Entonces en algunas unidades educativas todavía tienen esas mascarillas. Y necesitamos igual ir las evacuando también porque no sería prudente tener mascarillas en bodega y no utilizarlas. Entonces nosotros vamos de manera paulatina. Aspiramos finalizar el año sin novedades y con esta modalidad. Hasta el inicio del próximo año. Los estudiantes de los establecimientos educativos y maestros cumplen con las disposiciones del Ministerio de Educación. Es decir, que en los espacios abiertos dejen las mascarillas y en las clases se utilicen las medidas de bioseguridad. Recomendación para los padres de familia es que les sigan enviando las mascarillas a los estudiantes. Nosotros tenemos el resto de instrumentos de bioseguridad en cada una de las aulas. Los padres de familia están de acuerdo que sus hijos utilicen obligatoriamente las mascarillas en las aulas. Puesto que en China nuevamente entraron en confinamiento por el contagio del COVID-19. Porque todavía no estamos del todo seguros que el COVID se ha ido. Entonces, sí, yo pienso que sí, a mi criterio sí. Sí, creo que todavía es necesario el uso de la mascarilla. Generalmente, bueno, él sí lleva la mascarilla en su maleta, pero en las partes abiertas, como está a la disposición, sin uso de la mascarilla. La decisión del Distrito de Educación 15D01 será hasta cuando termine el bloque de mascarillas que fueron entregadas a los planteles educativos. Segundo Tuapanta, Noticias al Día. Opa, wyfuebien! Como está en todas las aulas, sin uso de tu alargación, sin uso de la mascarilla.